¡Ey! ¿Qué pasa? Estamos aquí para hacer un nuevo vídeo de mi canal, señores, bienvenidos y bueno, aquí estamos en la ruta esta que no me acuerdo sinceramente qué ruta era, pero bueno, vale, aquí estos árboles nos piden corte, voy a cagar en la ruta, porque creo que solo voy a aprender Charmellia, o sea, Immortal, así que como sea así me cago en, me cago en la puta, ya que hago, se lo doy a Immortal porque yo no puedo capturar más Pokémon. Me va a tocar tres o menos muertos, no da igual, porque unido, a tocar, no pasa nada chicos, por un ataque, ahí está, hicimos corte y pasamos por aquí, yo voy a intentar evitarlo, pero no me voy a dar cuenta de que había un hueco por abajo para poder evitarlo, ¿qué dices? ¿qué dices? ¿ya vas por un Cricketum? ¿de dónde vas? flipado, no, venganza no, por favor, vale, le hicimos, para que no nos debilite al Pokémon, recemos, vale, ¿se supone más rápido? sí, perfecto, vale, muy bien, me parece que voy a cambiar y voy a sacar a LX, porque está algo a otro nivel y quiero subirlo, así que bueno, no pasa nada. Puño Trueno, se lo carga de un golpe, muy bien, vamos, que podemos otro Puño Trueno y de otro golpe debería morir, aunque bueno, no entiendo por qué este Metapod está en nivel 16, es un Metapod, debería ser un Butterfree, ¿no? era Butterfree su evolución, no sé, es que hay tantos Pokémon bicho, vale, nivel 25, rapidez, nos viene perfectísimo, lo cambiamos por malicioso, ya que es segurísimo que nos va a venir súper bien para ataques, o sea, para momentos como el de ahora, no, tío, no me jodo de las cosas, protección, bueno, menos mal que es un competitivo, si no, este Pokémon, menos mal que no es un competitivo, ya que este Pokémon con precaución, madre mía, con protección podría ser muy peligroso, ya que nuestro adversario podría aprenderse nuestros ataques y sacar a un Pokémon que fuera eficaz contra todos esos ataques, bueno, da igual, dejadme, dejadme a mi rollo que se me va la puta cabeza, chispa, y debería morir, debería, ahí está, perfecto, ¿y sube de nivel, sí? Sí, sube de nivel, bueno, como digo, voy a cambiar, porque, no, 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 voy a sacar a Milotic, que es un grande, y lo estamos dejando atrás, hace tiempo ya que no combatimos con él, venga, ahí está, de un golpe, como no nuestro Milotic, que es invencible, ya verás tú, dentro de un poco me lo van a debilitar, por puto bocas, míralo, es que míralo, ¿vas en serio? Tío, ¿vas en serio? ¿vas en serio, tío? ¿Cómo eres tan guarro? ¿Cómo eres tan guarro? Pero, tío, ¿qué haces utilizando Super Poción? ¿Qué haces utilizando...? Madre mía, tío, ¿en serio me podrían hacer un cazabichos más guarro? Venga, vamos a coger la Pokémon, esta que hay aquí, Ultra Ball, perfectísimo, venga, pues creo que vamos a pasar a la ruta 405, efectivamente, y aquí nos va a aparecer otro Pokémon, así que rezad a ver qué Pokémon nos sale, nos sale un Pidgey, no nos viene nada mal, la verdad es que no nos viene nada mal, nosotros no tenemos ningún Pokémon volador, ¿verdad? No, no nos viene nada mal, así que, a ver, voy a mirar ataques que no sean potentes, que no sean muy potentes, a ver, no, no, quiero ver, no, quería ver los ataques, ¿por qué me cambias? ¡No! ¡Que me lo va a debilitar! Vale, impresionar, no deberíamos... ¡No! ¡No, qué dices, tío! ¿Qué dices? Vale, voy a utilizar una poción, porque si no... Bueno, primero voy a mirar los ataques, porque fijo que... Vale, picotazo de neno. Sí, voy a recuperarlo, o sea, voy a dar una poción o algo. Ahí está. Ahí está. Le doy una poción, se cura un poquito y arreando. Un picotazo de neno. Espero que no sea muy eficaz. Vale, no es muy eficaz. Nos viene genial. Creo que con una... Ultra Ball lo podemos capturar. Sí, no, sí, no. Sí, 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 sí. Vamos. Uno, dos, tres. Sí, capturado, sí, señor. Vale, perfecto. Ya tenemos un glitch en nuestro equipo. Y ahora vuelvo que voy a ponerle el mote, chicos. Vale, chicos, entramos de vuelta y el nombre del Pokémon ha sido Hidrisu, ¿vale? Me lo pidió un suscriptor, no me acuerdo cómo se llamaba, sinceramente. No me acuerdo, porque me habla mucha gente al día y no me acuerdo. Pero bueno, me he querido... Las he querido dar de listo y mientras se ha aprovechado el corte iba a ir a por el Pokémon y a levelearlo. Y por desgracia me he encontrado con Gold, así que a ver qué nos dicen. ¿Cuánto tiempo, Alex? Vamos a luchar un rato. ¿En serio? ¿En serio me pides combate con los Pokémon así? ¿Sin levelear ni nada? ¡Gold! ¿Qué coño te pasa en la cabeza, Gold? ¡No, tío! ¿Qué me estás diciendo, joder? Vale, voy a sacar a... No, a Growlite no. Es que Growlite tiene lanzallamas. Y con lanzallamas se los peta a todos. Venga, va. Aspas y vale, chuta. Vale, perfecto, se lo gasta. Vale, vale, vale. Esto va genial. Totodile. Vale, Totodile. Creo que lo mejor va a ser que saque a este L-Kid. Porque si no, como que me va a petar un poquito lo que viene siendo el culo. ¡Dios! ¡De un solo ataque! ¡Se lo ha cargado! ¡Qué puto amo! ¡Rumish! Voy a sacar a Growlite. Sí, voy a sacar a Growlite. Utilizo una super poción y va a lo chuta. A ver. No, va, no. Va, ahí, va. Vamos a ver. Super poción. Aquí, perfectísimo. Growlite y colada al 100%. ¡No! Me paralizas, en serio, tío. Tenías que hacer eso. Tenías que hacer eso. No, tío, ¿por qué has hecho eso? No, tío. Me cago en la leche. Me cago en el... ...Rumish de los huevos, tío. Mira, yo lo siento, Rumish, pero te vas a ir a la verga. Toma, por favor. Ahora, venga. Hasta luego. A ver, ¿qué Pokémon...? Pichu, en serio, tío. Pichu. ¿Tenías que sacar a Pichu? Bueno, Pichu tampoco es que sea muy bueno. Ah, la ha debilitado un golpe. Venga. Growlite también es súper bueno, ¿eh? O sea, me estoy dando cuenta ahora que es súper bueno. Vale, bien. Se la hemos jugado a Gold. No, tío. Recupera vida. No. Menos mal que ha fallado ese polución. Si no... Madre mía. ¡Qué suerte que estoy teniendo con el polución! ¡Madre mía! Muy bien, Adios. Todavía necesito ganar la primera medalla. Cuando fui a Inor City, el gimnasio estaba cerrado. Probaré otra vez. Adiós. Adiós, Gold. Un placer haber luchado contigo. Un placer porque... Porque desde luego no... Los siento mucho, pero los Snorlax solo despertan cuando huelen la comida. A lo mejor pueden despertarse si huelen la miel de Inor City. Así que tenemos que despertar a estos dos Snorlax, ¿eh? No me la voy a jugar y primero preferiría curar a mis Pokémon. ¿A quién me los curas? Dime que sí. ¿Me curas a los Pokémon, preciosa? No. ¿Y tú? Tampoco. A ver... Eh... Quiero curar a los Pokémon. Porque quiero levelear a mi nuevo Pokémon. A ver... Tú. Cúrame a los Pokémon, maldito. ¿Eh? ¿Quieres a Milta? ¿Cómo? ¿Que me los regala? A ver... Parece que estos Pokémon son felices contigo. Por eso quiero darte a mi Milta. No, la verdad es que no me hace falta. Así que prefiero que te quedes a ser Milta. Vale. Voy a volver a Ignore City y voy a levelear a... A nuestro Grismo y Hidrisu, ¿vale? Y seguramente lo evolucionaré a Pidge... A Pidge... ¿Es a Pidgeotto, no? Sí, a Pidgeotto. Lo siento, ya sé que os vais a perder la evolución. Pero tampoco quiero haceros que os traguéis un medio vídeo. Así que bueno, chicos. Ahora volvemos. Adiós. Vale, chicos. No quería que os perdieran la evolución de Hidrisu. Así que, pues... He vuelto a grabar. Para que la veáis. Ahí está. Hidrisu ha evolucionado a... Pidgeotto. Así que bueno, ahora volvemos, ¿vale? No tarda nada, en serio. Vale, a ver. Estoy flipando porque acabo de subir... Y me he dado cuenta de que este tío... Me da un Torchip. Parece que si me quito, también me da... O sea, me da otro Pokémon. A ver. Me da un Mug Keep. O sea, ¿me lo estás diciendo en serio? Sí. O sea, ni de coña. Necesito espacio. Me cago en la leche. Ahora que me había ofrecido un Mug Keep, ¿me lo estás diciendo en serio? Vale, este tío nos ofrece Pokémons iniciales. Y no está para nada mal. O sea, para nada mal. Voy a cogerme a Kip y también voy a levelearlo. Ya he subido a Pidgeotto. La verdad es que me emociona un poquillo subiéndolo. Porque lo he subido hasta nivel 17. Vale, si hay más de 10, ¿lo veis? Lo he subido hasta nivel 27. Lo siento mucho, chicos. Bueno, lo siento tampoco. En cierto modo deberíais darme las gracias por decirlo así. Pero bueno, yo ya voy a dejar aquí el capítulo. Voy a ir a... O sea, voy a dejar este Krogon. Sí. No, no, no. Voy a dejar... Es que Krogon que es malo, tío. Va, me voy a Krogon. Dejo aquí a Krogon. Voy a por el Mug Keep. Lo voy a levear hasta el nivel 27 o 28 también. Y nos vemos en el próximo capítulo. Vale, chicos. Espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha sido así, dale like. Favoritos. No os olvidéis de nada de esto que os digo en todos los vídeos. Paso de volveros a meter el rollazo. Ya sabéis lo que tenéis que hacer si os ha gustado el vídeo. Y hasta la próxima. Adiós. Adiós. ¡Gracias!